¡No se rinden! Sí, correcto Cuidado Es esta mosquia A ver si puedo pasar por aquí sin que me vea Sí Mira, ahí hay uno que nos ha dado la espalda justo Ahora debería pasar rápidamente Vamos chicos Bien, virote de ballesta Virote de ballesta Vale, pues tengo que cargar a uno En cuanto se dé la vuelta Ese se dé la vuelta Podría disparar a este, pero en cuanto se dé la vuelta Antes no A ver Vale Tío, nos hemos quedado Cuidado, estás demasiado cansada No te preocupes Vale Avance despacito Vamos a hacer el cofre de ahí Que tire cosas Vale, abajo no hay ningún pared Abre Bien Restos y resina Cuidado Cuidado que esta mosca es Ese le tengo que matar con la onda De otra vuelta Bien Venga Voy a esperar aquí, campeón No Eso Vale Fuera Sí, hay un montón Uno menos Ahora si puedo reutilizar el virote ¿Se le quedó clamado a este? ¿Tienes el virote para ahí? No, el virote ha ido a hacer puñetas Ah, pero allí hay más Vale ¿Pero qué? Tío Uuuu No No era nada Es que ahora vienen de un sendos ¿Eh? Encuentra a los intrusos Avísame si ves algo ¿Se han ido para allá? Vale Vale Coge el virote Bien Vámonos Venga, despacito Despacito Bien Sube Ahí Pare lo que pueda Venga Despacito, ¿eh? Con buena letra A ver A ver De aquí Estoy perdiendo el tiempo Estoy bastante escondido No, no, no Vale No, no No, no Pasemos Este tiene Un jarro Ahí hay un cofre Tengo un virote de ballesta Vale Vale A ver Que hay ahí Azufre Vale Vamos a Aseguramos el disparo Ahí abajo Ahí abajo Hay más virotes Mira Que virote por aquí Cuidado, cuidado, cuidado Va todo bien Oye Menos mal que tenía Su vida Ten cuidado Con la cabeza No tengo vida Que me lo he Espejado No, tiene casco No voy a hacer nada Venga Vámonos Muy despacio Ahí hay un cofre Mierda ¿Pero qué? Imbéciles No, es que no puedo tirarle nada Baja Me he encerrado Por aquí No dejéis que escapen Inclusos Vení Eh Matemos a esos desgraciados Venga Paso corrido Seguirá de este Cabrones Es que es un huevo Uuuu Más gente Bueno Sin salida Vamos, corre Esta puerta Esta puerta Abre Necesito Chavales Mamonazos Oh no Me duele Mucho No sé si podré No Nos iremos Te protegeré Iremos a la isla juntos Sí Tenemos que Salir de aquí Pisadas ligeras Hace menos ruido El moverse Así que atrae menos La atención De los enemigos Vale Muy bien Hago lo que puedo Ya sabes Vas a ponerte bien Pronto estaremos En el mar Eh Ahí abajo hay algo Pronto Vale Pero espera Antes de entrar ahí Vamos a mirar por aquí No podemos hacer nada Y puerta A ver Huele fatal Ay Hay cadáveres Joder Por todos los lados Hay cadáveres Vamos a ver Qué es esto Que hay aquí Que no me lo quiero dejar A ver Esto qué es Ah Pero no tengo cuchillo Amigo Lucas No tengo cuchillo Nada Necesito un cuchillo Para abrir eso Vale Y no el cuchillo Bueno pues nada Sigamos A lo mejor Encontramos un cuchillo Ahí y puedo volver atrás Y abrir eso Ya sabéis que Esos bancos de trabajo Están cerrados Tienen restos Y tienen algunas cosillas Que puedes coger O sea No es solo el acceder A la mejora Al poder hacer la mejora Mejor dicho Sino que encima Pues tienes Suminisos Que te vienen muy bien Mira ¿Qué pasa Amicia? No No te mueras Estoy muy Mareza No No te duermas aquí Vamos Despierta ¿Qué? No No Ya vienen Amicia Vamos Amicia Despierta Están aquí Amicia Quienes que despertarte ¿Quién es ese jadeo? ¡Conmigo! Oh no Soldados No No Amicia Despierta Ratas Aquí también hay No Nos van a ver ¿Qué hago? Amicia Puedes mover la horda Con L Y orientarla Con R Anda Vamos a comernos A nuestros Sinvergüenzas Venga 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 Hola chavalitos Tú eres mi primero ¿Qué quieres a escapar? ¿Qué? Eso ha sido real Oh Has vuelto Estás bien ¿Qué ha pasado? Ratas Se oyen ratas Tranquila Nos han ayudado ¿Qué? Eh Ratas ¿Las veis? Ratas Sí ¿Qué ha pasado aquí? Se están comiendo A nuestros hombres Cuidado Soldados No No puedo Tranquila Yo me encargo ¿Cómo? Te lo mostraré Imperio Ahora Hugo puede controlar Una horda de ratas Mantén pulsado abajo Para crear una conexión Con ellas Apunta una horda de ratas Impulsa R2 Para controlar Vale Venga Venga Con la escalera Para arriba Hola chavales ¡Qué amor! ¡Antéstame! ¿Esto es cosa tuya? No te... Ya está ¿Qué has dicho eso? ¿De verdad has? Sí ¿Puedes levantarte? Debo hacerlo ¡Venga! Venga Vámonos De verdad Las has controlado Sí Me han dejado Usarlas Alcohol y azote Bueno pues Vámonos Vale Vale Ahí no puedo bajar No puedo bajar Bueno Vamos a ver Cómo estamos de... Ah Tengo de todo Vale Venga Ahí ni cerco la onda Por ejemplo Porque es el único sitio Hay que empezar a encender calderos O sea calderos Antorchas Venga Encendemos ahí No puedo bajar Vale Espera un momento Vamos a mirar bien Puedo echarle brea al fuego Allí hay Una antorchita Que la vamos a encender Eso es Venga Hay que echar brea Chavales Brea Con la onda Venga Ahora Abajo Vamos Hugo ¿Cómo estás tú? Las oigo en la cabeza Es un pitido Las has controlado Como antes No Como antes Me he metido En su cabeza Cuidado Aquí no puedo hacer nada No deben controlarte aquí La mácula quiere Dominarte Y usar tus emociones Debes tener Mucho cuidado Lo tendré Quieto Ah mira Puedo cogerla Vale 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 Despacio Mira Se tiene algo ahí La banda No te va a hacer falta Restos Vale Fuera Me llevo esto Ah que no tengo ahora No me digas Bueno pues La tontería ha hecho Entonces Puedes cogerla Puedo pasar por aquí Pero No Nada Que me coge Que me coge Eso Atrás Vale 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 Eh 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 Uno de esos Vale Por aquí no puedo pasar Es que lo he hecho mal Lo he hecho mal Porque si yo ahora tiro ahí Vamos a poner esto Se mueven pero poquito No, 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 muévete Bueno, se han venido hacia mí Nada, nada Lo he hecho mal Con la misma antocha que cogí abajo tenía que haber subido hasta el otro lado Venga Vale Eso es Abajo ¿Cómo estás tú? Las oigo en la cabeza Es un pitido Las has controlado como antes No como antes Me he metido en su cabeza Cuidado No deben controlarte a ti La mácula quiere dominarte y usar tus emociones Debes tener mucho cuidado Lo tendré Eso es Vale No Pero voy a dejar eso ahí Que se puede abrir la puerta Eso es Esto es muy fácil Porque cayó antes Siempre lo que Tengo frío Hay que moverse Sí Entrarás en calor Vale Tenemos un banco de mejora Y aquí Puerta cerrada Otra forma A ver Hay una escalera Anda mira Por aquí Hay un hueco Tela Nueva Sí Eso parece Ahora desde este lado Podremos abrir la puerta Tienes la venda sucia La cambiaremos Vale Pero primero abrir la puerta Podríamos usar esas Están limpias ¿A cuál te refieres? ¿A estas? Ale Te hará sentir mejor Espero ¿Cuál es? Yo no Esa Quieta Perdón Ya está Gracias Espero que ayude Vale ¿Qué color quieres? Aquí no hay nada más Para coger ¿No? Porque bien Venga Vamos a hacer unas mejorillas A ver si tengo Nada No tengo No tengo de nada De cargarla más rápido Sí Más cuchillos Y pirita Vale Si es que me faltan Me faltan restos O sea que Nada de nada Vale Buena Buena Ay Dios Esto es enorme Como vamos a Lo haremos No te mueras Aún no Se han comido a esa gente Dejad a los muertos El capitán nos hará algo peor Si no ejecutamos a la chica Soldados Rotas Cuidado Te protegeré Te protegeré Fuera Vale 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 Voy a quitarlo a ese No se levanta No se levanta Porque le va a pasar Lo mismo que a ti Peor Ah no Que tiene casco Vale Tiene casco este ¿No? ¿No? ¿Sigues vivo? ¿Eh? No Tiene casco No Bueno A ver Soldado muerto Encontremos al culpable A ver si lo encuentras Voy a tirar ahí A ver Bueno A ver Aquí veo que hay cositas para coger Imposible que me haya visto aquí Me tengo que meter en los matojos Vale A ver Que por aquí Uh Presbicio A ver Hay guardia Hay otro Y no tengo virote de valles A ver Cuidado No No hay nada Necesito dormir Si viene Me tengo que tirar Sí Tengo que tirar Hay ratas ocultas en las cubas Quizás podrías Probar a sacarlas ¿Me va a pillar? Me tiene rodeado Es que el problema es que no tenemos para defendernos cuerpo a cuerpo porque como no tengamos un cuchillo y hay muy pocos estás expuestísimo vale sí, ya sé que tengo que utilizar las ratas pero joder joder, otra vez tío pesado abre restos vale, tengo que salir de aquí tengo que meter aquí los patojos bueno, vamos a usar las ratas con Hugo a ver a ver si puedo cazar algunos de estos voy a cazar más de uno no, por aquí, por aquí y tú vas por el mismo camino no te vas a escapar, no te vas a escapar, no te vas a escapar es que hay como un desnivel ahora no, no te metas es que el control es venga no no me deja parece que no me deja es como me impedía algo venga, yo me voy a mover por aquí a todos los que pillan me los voy a ir cepillando tranquilo concéntrate a ver ¿por qué? ¿por qué a este no me deja, tío? ah, porque tengo una antorcha vale, vale, claro si tiene antorcha lógicamente no me deja ahí no me puedo acercar claro ¿por qué? porque hay una antorcha vale, ya lo pillo ya lo pillo por eso no me dejaba aquel de allí supongo que no hay nada a ver este este no tiene antorcha, ¿no? por dentro subo por las caderas ay, que no claro, es que las ratas no pueden saltar porque si me doy a saltar por aquí ¿saltar? anda sí, saltar vale, vale por aquí sí puede vale hemos despejado bastante de parte del campamento se lo merecen sí pero ten cuidado ahí hay uno ahí se le tengo que apagar la antorcha la extingui con los no cometas los mismos errores que yo por favor vale ¿dónde están las ratas? ¿dónde están? aquí, claro se han quedado en el otro lado te haré pagar por eso eso, quizás zona segura espera vale lo hemos dejado atrás claro, el problema es que he dejado las ratas allí y ahora para recuperarlas complicado mira si mismo por aquí lo que voy a hacer es apagar todos los fuegos ¿dónde están? ¿otra vez el pesado este? este no me va a dar la tabarra ¿no se ha dado cuenta? ¿no se ha dado cuenta? si otro de esos trucos sucios ¿por aquí puedo bajar? ¿eh? ¡ah! 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 ¡pero serás! ¡te has equivocado de persona! sois muy pesados, ¿eh? ¿qué ha sido eso? de para allá, anda abrazas todo normal eso, eso eso, es de para allá ¿a dónde has ido? sal aquí vale se va a aparecer vale Vale Esto está de pejado ¿Dónde estaba la horda de ratas? Las oigo, las oigo, es que no sé dónde las he dejado, estaba por ahí No, Indy-Fen no ¿Tiene casco ese? Yo creo que no Desde arriba a lo mejor les puedo dar mejor A ver Vale, hay unos 10 pero no está acercado Este no tiene casco Abre Aquí están ¿Qué pasa cuando hay demasiadas? ¿Ahora no me deja controlarlas? O vaya A ver Hay demasiadas Hay demasiadas Vale, esa no me deja Debe ser que solo las puedes controlar una vez De una vez lo tienes que hacer Joder, pues sí que me ha visto desde lejos Ah, no, no me ha visto a mí Ha visto el cadáver del otro ¿Qué te pasa, eh? Muerto Encontraré al responsable A ver ahí A para allá, ¿no? Cuidado, lo es de casco Cuidado, lo es de casco Te duele mucho Aunque aguante Se te pasará Te curaré Vale, el casco Son dos de casco, macho No te gustó Despacio, despacio 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 Hay compañeros abatidos, buscad. Hay intrusos por aquí, buscad bien. Vale. No, espérate, este... Es que llega muy poco al alcance con la roca. ¡Tenemos compañía! ¡Atentos! ¡Arriba! ¡Estoy en ello! Pues con la tontería ha pasado. Bueno, me había invitado a batir. Tranqui, tranqui. ¡Vamos, guardias! ¡Bueno! ¿Los amigos con armaduras son inmunedibles? ¡Ay, espérate! No puedo mirar. No me da tiempo ni mirar, tío. Me dice que putsa eso, putso y el tío me abate. Genial. ¡Aquí estáis! ¡Oh, no! ¡No lo veréis por vuestra insolencia! ¡Cuando tenéis el mordisco de la bestia! ¿Qué? ¡No! ¡Estáis atrapados! Vale, la brea. ¡Mantilla bruja! ¡Te aplastaré la cabeza! ¡Pero mírate! ¡Amicia, mira la espalda! ¡Sí! ¡Toma! ¡Lo veo! Ya está. Fácil. Amicia, ¿estás bien? Estoy bien. Estoy bien. Vamos. Amicia. Amicia. ¡No! ¡Hay mucha sangre! ¡Mira! ¡Están ahí! ¡Ya vienen! No puedo. Tienes que ocuparte tú. ¿Estás segura? ¡Hazlo! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Deja de hacerle daño! ¡Montén el control, Hugo! ¡Este es vuestro fin! ¡Pagad! ¡O os mataré a todos! ¡Ya no he! No quieren otra. Quieren morir. Si queréis morir, morir. ¿Dónde está el siguiente? ¿Dónde está el siguiente? ¿A ti? Ven aquí, que vas a morir. ¡Vas a morir! De volado por ratas. ¡O os seguirán devolando! ¡Te comeré! Ven aquí. Ahí está. A ver, sube. Ahí. Gira. ¿Qué te piensas que te vas a escapar? ¡Mierda! ¡Venga, venid! ¡No, venid vosotros! ¡Deja de hacerle daño! ¡Mantén el control, Hugo! ¡Este es vuestro fin! ¡Pagad! ¡O os mataré a todos! ¡Y no hay eso! ¡No! ¡Mantándonos igualmente! ¡Por de menor! ¡La rata! ¡Los están desventiendo! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Soy todos iguales! ¡Soy son los monstruos! ¡Ven aquí, monstruos! ¡Monteo! ¡O os corten los tiempos! ¡O perderás el control! ¡No os odio a todos! ¡Estáis muertos! ¡Seguid viniendo! ¡Os seguirán devolando! ¡Monteo! ¡Aquí, Tristán! ¡Argentuza! ¡Por aquí! ¡No necesitamos hombres! ¡Traernos! ¡Me los comeré a todos! ¡No te puedes ocupar, Hugo! ¡Esto ya es demasiado! ¡No! 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 ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Ya pasa! ¡Ya pasa! ¡Ya pasa! ¡Venga! ¡Vamos! Estoy corriendo, eh, chicos A pesar de que no lo parezca ¿Qué es ese ruido? ¿Qué... ¿Qué ha pasado? Te sacaré de aquí Lo he vuelto a hacer Lo siento Lo siento Lo... Lo conseguiré Aguanta, aguanta Que ya nos falta poco Te empujaré Arriba ¡Amicia, ven! No puedo Por favor ¡Amicia, vamos! No puedo ¡Amicia! Por favor, ven ¡No! ¡Amicia! Amicia Estás bien Él te salvó Dice que nos llevará a la isla Sabe dónde está y dice que se llama la cuna Espera Va a conseguir un barco No ¡Amicia! Y en casa teníamos un perro Pero no lo veía mucho ¿Porque no podía salir? Sí Así que imaginaba que jugaba con él Ah Ya veo Es aquí ¿Y el barco? ¿Dónde está? Ojalá sea grande Está cerca Soltaré los caballos Iremos más seguros andando desde aquí ¡Gaviotas! Solo quiero verlo ¿Puedo? Van dos días ya Bien Ya está Creo Deja que respire Te va a doler de vez en cuando Respira y relájate Tu voz no ayuda Deja de hacerte la dura Quizá aprendas algo Vale Dime por qué has vuelto ¿Por qué no me dejaste morir? ¿Por qué debería confiar en ti? ¿Por qué no debería dejar Que las ratas Que las ratas me libraran de ti? Guerreamos con el ejército del conde La escoria de Provenza Algunos hombres Mis amigos Han muerto O han huido Es cuestión de tiempo Que den conmigo Así que estás huyendo Sí La soga aprieta Pero tenéis algo que yo no tengo Ratas La forma más segura de huir Para un hombre buscado Sé dónde está la isla Solo debéis Mantenerme vivo Hasta que lleguemos Amicia, ven Mira esto Ya voy Ten mucho cuidado Esto Es un recordatorio De que debería matarte ¿Y bien? ¿Qué tienes? Vamos a ver ¿No lo hueles? Huele a los caballos Y... Dios, ¿soy yo? No Que huele a algas Algas Vamos Espera Tenemos que hablar Ahora no El mar está ahí Hugo Es importante Ya Dame todo tu dinero Espero que no le contaras Lo de tu sueño No me atrevas con vida Hugo, vuelve aquí No me apetece jugar Y yo no hablo con gallinas ¡Qué graciosos Hugo! Al menos tienes mejor cara Amicia, estamos aquí Hugo, ¿te encuentras bien? Vamos, no estamos aquí por las vistas Antes dime a dónde vamos A por un barco Conozco a alguien ¿Quién? A cierto contrabandista Con un barco rápido Ya Más criminales Sí Acostúmbrate Esta es tu vida ahora Así que si quieres llegar a la cuna Después de liarla Toma ese barco Nada diez putas millas Pues yo sí que quiero ir en barco Ah ¿Has visto? El chico tiene actitud Increíble Increíble Vale, venga Ah, está muy alto Salta, yo te cojo Oye, cuidado Gracias Vale Podríais esperarme Sí que pesas Tu hermana te alimenta bien Me gusta comer Ala, mira allí abajo Dejad de correr tanto El que corre es él Más lento enano Tenemos heridos Qué considerado Son gaviotas Qué montón Es un ejército de pájaros Eso parece Yo creo que deberías dar el toque de carga ¿Puedo? Amicia Si quieres Pero si te alejes Vamos, soldado Carga A la carga Si hubiese más como él En nuestras filas Habríamos echado a los ingleses Hace mucho tiempo ¿Qué sabes de la guerra? Era caballero Por aquel entonces En Guyena Somos de Guyena Qué perdición Pues sí Vale Tenemos la playa Por explorar Por lo que veo ¿No? Ah, mira Una pequeña cabaña Ahí, ahí Vamos a estar un vistazo Eh, ¿habéis visto mi carga? Sí Esas ya no vuelven Tengo madera de soldado No lo dudo Ni pensarlo Un día será mayor Y podrá elegir Ya lo veremos ¿Y aquí qué hay? ¿Eso qué es? Anda, un cuchillo Me viene de perlas Me viene de perlitas Vale Aquí no hay nada, ¿no? A ver, esto es algo Por aquí Cofrecito Cofrecito A coger Ya tenemos Resina ¿Y eso qué es? Debe de ser un ave marina ¿Una gaviota? Tal vez Y es toda tuya Mira Me gustan las gaviotas Eh... Un nido Por aquí las llamamos Gaviotas reidoras ¿Cómo? Te estás convirtiendo En una Vamos Hay que volver Vale Pero aquí hay que coger un barco ¿O qué tenemos que hacer? A ver Ahí hay una cuerda, ¿no? Llegamos No me digas que esa es tu barca No, pero nos llevará hasta ella ¿Ves el poste? Tiene una cuerda Tira de ella para acercar el barco Mientras yo empujo ¿Puedes? No sé yo Quizás se rompa Yo te ayudo a metes Venga Miramos Bien Un poco más ¿Qué? Atrás ¿Pero qué? Bueno Mierda Mierda Les caes bien parece ser Casi me pillan Sí Anda, mira Estoy mirando allí algo que brilla Anda, te despejamos el camino Podría hacer que se muevan Sí Podrías atraerlas hasta aquí A ver Mira lo ves Hay que tirarles el pescadito Para que las ratas vengan hasta aquí A ver Vale Mal pescadito, mira Vale ¿Por aquí se puede entrar? A ver Ah, parece ser así ¿Por aquí están tus contrabandistas? Sí Es un atajo Pues hay ratas en tu atajo ¿Sabes? Sí Por tanto menos soldados Y tenemos al crío, ¿no? Dios No me gusta nada esto Arriba Sí Vale Tranqui Tranqui, tranqui, tranqui Eh Mira un mirote Que me lo llevo Por supuesto Cofrecito Pero si hay millones Contento Aún así vamos a cruzar Genial No te asustes ¿Te verás? Enano, a ti te obedecen Mándalas al fondo del mar Solo puedo con unas bocas A la vez Ah, genial Vale, chicos Bueno, lo vamos a dejar en este punto Porque este tiene pinta de ser Muy entretenido esta parte Y ya sabéis lo que pasa Que luego se nos va el vídeo de oro Y me decís Ay, es que los vídeos son muy largos Pero claro Si el juego en sí es largo Los vídeos tienen que ser de mala duración Bueno, chicos Pues aquí lo dejamos Por mi parte nada más Mándaros un saludo Y como siempre digo Agradecemos a los que hayáis estado Aquí apoyando al canal Con vuestras visitas Cuidaros mucho